La Juventud 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 No puedo pararlo Deja que caiga en la explosión De tus movimientos Y en el balanceo que va llevando tu cuerpo Deja que Dios se limite De tus pensamientos Que me doy en ti Porque tu credo es mi religión Rúzame con tu piel Otra vez mujer Lo que estoy sintiendo Rúzame con tu piel Otra vez mujer El ritmo en tu cuerpo La noche se disuelve en tu cuerpo mojado Y el ritmo de tu corazón Me tiene embrujado Todo de ti me mueve cuando bailo a tu lado Y es como una tentación No puedo pararlo Deja que caiga en la explosión De tus movimientos Y en el balanceo que va llevando tu cuerpo Deja que Dios se limite De tus pensamientos Que me doy en ti Porque tu credo es mi religión Rúzame con tu piel Otra vez mujer Lo que estoy sintiendo Rúzame con tu piel Otra vez mujer El ritmo en tu cuerpo Rúzame con tu piel Y en el balanceo que va llevando tu cuerpo Rúzame con tu piel Rúzame con tu piel El ritmo en tu cuerpo Que tiene dos mujeres Que tiene dos mujeres Y si es el que no sabe Se necesita mucha suerte Para encontrar Ay, ay, ay La mujer ideal Para encontrar Ay, ay, ay La mujer ideal Cuando uno tiene mucho amor Te sale tranquilidad Y te sacan las unidas Te sacan, que te sacan, que te sacan las unidas Que tenga fiesta Que tenga fiesta Que tenga fiesta Que tenga mucha fiesta Ay, yo tengo un amigo que le dicen taca-taca Se la tira de macho y ella lo domina Se la tira de macho y ella lo domina Ay, yo tengo un primo que le dicen loco-quelo Que tiene dos mujeres Y si es el que no sabe Que tiene dos mujeres Y si es el que no sabe Se necesita mucha suerte Para encontrar Ay, ay, ay La mujer ideal Para encontrar Ay, ay, ay La mujer ideal Cuando uno tiene mucho amor Te salen tranquilitas Y te sacan las unidas Te sacan, que te sacan, que Te sacan las unidas Que tenga fiesta Que tenga fiesta Que tenga fiesta Que tenga mucha fiesta Que tenga fiesta Que tenga fiesta, que tenga fiesta, que tenga mucha fiesta ¿Y qué hacemos con los problemas que tenemos con las mujeres? ¿Y qué hacemos con los problemas que tenemos con las mujeres? Y este es mi decreto para que se salven ustedes Y este es mi decreto para que se salven ustedes Póngale más aquí, quítale un poco ahí Así, así, como me gusta a mí Así, así, como me gusta a mí Que tenga fiesta, que tenga fiesta Que tenga fiesta, que tenga mucha fiesta Que tenga fiesta, que tenga fiesta Que tenga fiesta, que tenga mucha fiesta Yo nací para la fiesta y la fiesta traigo aquí Yo nací para la fiesta y la fiesta traigo aquí Si a mí me quitan la fiesta, para que quiero vivir Si a mí me quitan la fiesta, para que quiero vivir Y es que a mí me gustan todas, me gustan todas Porque a mí me gustan todas, me gustan todas Las mujeres, me gustan todas Las bebidas, me gustan todas Las barranas, me gustan todas Las fiestas, me gustan todas Las mujeres, me gustan todas Las bebidas, me gustan todas Las barranas, me gustan todas Las fiestas, me gustan todas La Fiesta 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 La Fiesta